La línea como un punto que se mueve es el concepto sobre el que el artista Alan Lake ha desarrollado su última obra. La muestra, el punto como protagonista, se puede ver en Zaragoza, en la Galería de Arte de Carmen Terreres. El cubano expone 40 piezas que son el resultado de cuatro años de estudio. Que eran líneas abstractas, y entonces un poco defino el punto como protagonista como una línea que se mueve. En su creación, Lake reconoce haber tenido muchas influencias, dada la amplitud de campo de la abstracción. Klimt, Kandinsky y la vanguardia americana son sus referentes. Después de que pasaron las guerras mundiales aquí en Europa, que migró mucho artista europeo con mucho talento y se establecieron en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, y tengo como mucha influencia de esa vanguardia. En el punto como protagonista, el espectador es parte activa de la obra, ya que puede percibir efectos visuales mirando las composiciones con unas gafas 3D. Para conseguirlo, Lake emplea la tecnología de realidad virtual Oculus, que juega un importante papel en una obra al mismo tiempo muy artesanal. Pues quería transmitirle ya desde el lienzo y desde las obras, ya esa sensación de tecnológico en los colores, en la definición de los gestos sueltos y muy simples, y a partir de eso empecé a desarrollar la obra y empezaron a llegar tecnologías y las usé y me vino muy genial. Así es como Lake consigue jugar con la profundidad cromática y crear imágenes en tres dimensiones desde otras normales. La muestra se puede ver hasta el 7 de octubre en la Galería de Carmen Terreros, en Zaragoza.